La tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. Pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá y no volverá a levantarse. Este verso bíblico lo encontramos en Isaías capítulo 24, versículo 20. El día de hoy quiero compartir contigo una revelación que tuvo un hermano. Como dice él, hermano, esta revelación yo la vi en HD. Me acosté a dormir y de repente encuentro me encuentro en esta situación que va a suceder en el país de República Dominicana. Día tras día, muchos profetas, muchos hombres de Dios están hablando de un gran terremoto que va a azotar a la República Dominicana. Y es por esto que llamamos a todo aquel que esté mirando este video en este momento a orar por nuestro país. Cada vez más son más recurrentes los terremotos en esta isla. Antes sucedían de veces en cuando. Ahora están sucediendo en cada momento. Y muy cerca, muy cerca. Porque siempre su epicentro estaba a qué sé cuánto kilómetro, 40, 50, 60 kilómetros. Ahora se está hablando de 10 kilómetros hacia abajo. Pero sin más, hermano, permítame por favor compartir con usted este audio. Ya que es una advertencia, una advertencia que está muy latente en República Dominicana. Escuche bien, hermano. Mi hermano, Dios te bendiga. Espero que estés bien y su familia también. Anoche, como cada noche, de madrugada uno se despierta a horas. ¿Verdad? Anoche fue diferente. Hace unos días que veo que el mundo siempre se vive estremeciendo. En alguna parte del mundo, durante el día, tiembla. Es más, para no exagerar, diría yo que es imposible últimamente que una semana pase sin que tiemble. En algún lugar del mundo, significativamente. O sea, así. Y anoche, yo llevo ya varios días pidiéndole a Dios que me rebelen. Si abro un terremoto, porque veo que está temblando, como les digo. Y también porque he escuchado a otras personas que dicen lo mismo. Ah, que venden un terremoto, que venden un terremoto. Y anoche yo me acosté de lo más tranquilo, como de costumbre. Y en el tiempo de la oración, a esa hora donde lloro, yo tuve un sueño tan profundo que cuando me desperté tenía la mano adolorida porque me dormía encima de ella. Y yo me vi en un lugar como verlo a ustedes o ver cualquier cosa que estoy viendo ahora mismo. Así de claro lo vi. Yo estaba en un edificio arriba, en el techo, en la azotea, ¿verdad? Imagínese que te están enseñando las instalaciones de un edificio que tú quieres comprar o quieres alquilar. Habían unas siete personas contándome a mí. Y nos estaban enseñando las instalaciones. Y de repente yo me moví hacia la parte izquierda del edificio y noté que el techo del edificio se había desplomado. Había una parte que estaba quebrada totalmente. Se veía como esa parte que se veía como una inclinación, ¿verdad? Diría de unos 45 grados de que el techo se había roto y caído ahí. Y desde que yo vi eso, yo lo sentí en el espíritu. Eso no ha pasado. Y desde que sentí eso en el espíritu, me puse a orar, Dios mío, perdóname si hay algo en lo que te he ofendido. No quiero tener nada pendiente contigo. Jesucristo es mi salvador. Cerré los ojos y estaba orando profundamente. Y mientras yo estaba orando, yo escuché un estruendo. ¡Bum! Y el edificio empezó a desplomarse. Era un edificio de unas 7, 10 plantas, más o menos. Y cuando empezó todo a desplomarse, todo a desplomarse, ya íbamos en el aire cayendo. Era en caída libre que iba el edificio. De tan fuerte que fue el estruendo. Y yo escuchaba a todo el mundo gritar, ¡ay! 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 Y mientras iba, y yo iba cayendo en el aire, junto con todo, todos los demás. Yo seguí orando, Dios mío, perdóname si te he ofendido. Y cuando ya todo se desplomó, que cayó al suelo, que ya... Yo me iba a matar junto con ellos. No era posible que yo sobreviviera. Ahí ya cuando tocamos el suelo, que todo cae, ¡parán! Que ya yo sé que he muerto. Yo miro a mi alrededor y lo veo todo. Ya en el espíritu, ¿verdad? O mi alma caminando. Gloria a Dios. Yo veía a las personas desorientadas. O sea, el alma de las personas. Caminando desorientadas, que no sabía qué es lo que estaba pasando. Qué es lo que le estaba pasando. No estaban preparados para eso. Y había tanto escombro a mi alrededor. Era imposible reconocer dónde tú estabas. Del terremoto tan grande que había pasado. Y a lo lejos, yo vi a quien yo identifiqué como a Cristo Jesús. Gloria a Dios. Ahí está el Señor, ahí está el Señor. Y empecé a correr para ir al encuentro con Él. Y había tanto escombro que me era imposible llegar en línea recta. Entonces tuve que desviarme. Y dije, por aquí, por aquí lo encuentro más fácil. Y cuando yo iba a tomar el otro camino, ahí me desperté. Yo le estaba pidiendo a Dios que me revelara si para la República Dominicana, que es mi país, vendría un terremoto. Hoy no me queda ninguna duda de que así será. Así que es el tiempo de ayunar, es el tiempo de orar, es el tiempo de leer la palabra. Sabemos que estamos en principio de dolor y esto no va a ser más que empeorar. Que Dios les bendiga. Gloria a Dios. Poderoso, hermano. Esta es una advertencia que se ha venido dando ya desde hace un tiempo. Y es bueno que le prestemos atención a estas cosas, hermano. Leímos hace, al principio del video, un texto bíblico donde nos dice que la tierra temblará como un borracho. Esto lo hemos visto hasta en canciones. Pero no le hacemos caso. Nos gozamos con la canción, pero no le hacemos caso. De repente, hermano, cuando vienen las situaciones que se advierten, que se advierten precisamente para que las personas bailan a la redundancia, estén advertidas, estén preparadas. Gloria al Señor. Porque bajo científicamente es imposible determinar que en qué momento exacto viene un terremoto. Pero Dios sí puede advertirle a sus hijos, porque el mismo que creó el universo tiene el poder para hacer eso. Entonces, siempre voy a recalcar lo mismo. Vamos a mantenernos preparados. No importa lo que pase. Lo que sí importa es que al final de lo que suceda, usted pueda alcanzar la salvación. Que usted y su familia sea salvo. Porque aquí no tenemos miedo de lo que vaya a pasar. El único miedo que usted tiene que temer es perder su salvación, perder su alma. Mire como el hermano, el hermano está narrando que él vio como un edificio de alrededor de siete a diez plantas se derrumbaba y que todos caían y que todos morían, incluyendo él. Y que luego de haber muerto, él veía como las almas andaban como andaban prácticamente deambulando, como sin sitio, sin no tenían como lugar a dónde ir. Y de un momento determinado, él dice que miró y vio a Jesús y se dirigía hacia donde él estaba. Y antes de llegar ahí, él despertó. O sea, hermano, en esta revelación nosotros estamos observando que no es solamente para el impío. Es como de ayer dije en una transmisión en vivo que hicimos, que cualquier cosa le puede pasar al cristiano cuando esto vaya a suceder. Cualquier cosa. Y mire como este hermano se pone en contacto conmigo hoy temprano de que él le oró a Dios y Dios le mostró a él que sí que verdaderamente va a un terremoto, va a azotar a la República Dominicana. Entonces, ¿qué estamos esperando nosotros para seguir advirtiendo? La mayoría de las personas que hace video para YouTube deje de estar chimeando. Póngase mejor a advertir al pueblo de lo que va a suceder y deje el chisme que a Dios no le agrada eso. Y mucha gente puede ser que pierda la vida en un terremoto también por chismoso. Y ustedes dirán, pero ese es cristiano. Sí, pero tenía la lengua demasiado larga y lamentablemente no se callaba, no dejaba de criticar al hermano, no dejaba de hacer el mal, incluso a través de las redes sociales. Y por eso Dios también envía su castigo. Nosotros no podemos jugar con este evangelio. Nosotros tenemos que tomar las cosas en serio. Si vamos a hacer algo para Dios, hacerlo bien. Gloria al Señor. Y gracias a Dios, gracias a Dios que Dios no ha permitido poder darle voz a las personas en este medio. Porque otra cosa es que en las iglesias ya usted no se puede parar a decirle que usted tuvo una revelación porque no se lo creen o dicen que usted está loco. Que vengan y me lo digan a mí, que lo comenten ahí en los comentarios, que por eso no vamos a dejar de hacer el trabajo. Y vamos a seguir poniendo las revelaciones que Dios le da a sus hijos a través de esta plataforma. Tuvimos un problema e hicimos otra. Y lo vamos a seguir haciendo cada vez que tengamos problema. ¿Por qué? Porque Dios, yo digo que cuando Dios se les revela a las personas es para algo. Y Dios le va a dar una revelación a usted. Y usted muchas veces tratando de encontrar algún medio para colocar esa revelación y no tiene la oportunidad, aquí usted la tiene. Cuando usted entienda que tiene un testimonio, una palabra que compartir con los amigos, con el mundo, usted se pone en contacto conmigo. Y yo en su debido momento, porque recibo muchas, la voy a ir subiendo al canal. Gloria al Señor. Estemos advertidos. Mira lo que leímos al principio y te lo voy a leer de nuevo. Este en la versión internacional que está súper clara lo que dice. La tierra temblará como un borracho y se vendrá abajo como frágil choza. O sea que habrá un temblor tan fuerte que habrán tantas destrucciones, hermano. Caerán, miren, esos cimientos, esos grandes edificios. Que yo no sabía que en la Biblia hablaba de edificios. Pero sí, en la Biblia hablaba de edificios. No es solamente en este tiempo. En la Biblia hay textos bíblicos que hablan de edificios. Gloria al Señor. Y dice que pesa tanto el pecado de la gente que la tierra caerá. ¿Qué es lo que usted está viendo hoy en día, hermano? Que el pecado, mire, está sobre, que sobreabunda donde quiera. La maldad de los hombres en la tierra es de continuo solamente al mal. Usted ve, hermano, que las personas ya no piensan en hacerle un bien a alguien. Porque ahora el que usted entiende y ve que es bueno fácilmente, por la espalda le da un yaguazo, hermano. Por la espalda le da un golpe a usted. Por la espalda lo traiciona o lo critica o lo hace cualquier cosa. No se puede confiar en gente en este tiempo. Porque la gente quiere hacer continuamente el mal. Ha permitido que el corazón se le llene de maldad. Pero si tú eres cristiano, si tú eres hijo de Dios, no permita estas cosas porque esto es lo que está colmando, vamos a decir, en este sentido, la presencia, la paciencia del Señor. Y por eso es que van a venir tantos males a la tierra como ya lo que, como lo que ya estamos viendo. Viendo, gloria al Señor. Y dice que no volverá a levantarse. Va a ser tan fuerte esto que la tierra no podrá recuperarse nuevamente. Usted ve lo terrible que es esto. Pero si seguimos leyendo un poco más abajo en el versículo 21, dice, Ese día Dios castigará a los que gobiernan con maldad. Escucha bien. En el cielo y en la tierra, que nada más no es al impío, nada más no es a los presidentes corruptos, perversos que andan por ahí. También a los cristianos que gobiernan con maldad en esta tierra, que se creen que porque son pastores, que porque son evangelistas, que porque son profetas, tienen que andar pisoteando y humillando a todo el mundazo, que se sienten demasiado grandes. A esa gente Dios también lo va a castigar. A todos los que andemos, que no andemos conforme a la voluntad del Señor, todos seremos castigados. Y digo seremos porque no estamos exentos. No somos la niña, no somos la perla preciosa que Dios va a decir no a ti, no, no, no. Aquí el único que se va a salvar es el que se someta a las perfectas voluntades del Señor. Más nadie. Porque aquí no es por carita, como muchas veces hay dentro de las iglesias, por carita no. No, aquí es el que se someta a la perfecta voluntad del Señor. Y dice así, los meterá en un calabozo, los tendrá encarcelados y al final lo castigará. Así, eso es lo que va a suceder. Gloria al Señor. Yo quiero y de verdad espero que cada uno de ustedes pueda considerar, hasta yo mismo, cada día más afirmarnos más en la palabra, afirmarnos más en estos caminos. Y lo voy a decir, si es necesario, en todos los videos. Porque hay que tener un objetivo claro. Y es predicar el Evangelio, advertir al mundo. Así que hermano, Dios te bendiga. Espero que este video haya sido de mucha bendición para tu vida. Compártelo con las personas para que ellos puedan apercibirse de las cosas que vienen. Hermano, mire, comparte este canal. Que yo ya, ya, yo lo voy a decir porque ya mucha gente me lo ha inscrito. Este canal ha sido de mucha bendición para muchas personas. Y si ha sido de bendición para ti, también puede ser de bendición para otro. Gloria al Señor. Y si en un momento determinado tenemos que contratar un equipo multimedia para que me ayude en esto, pues Dios dará la idea y dará el entendimiento, la sabiduría para hacer eso. Gloria al Señor. Así que vamos a seguir avanzando. Gracias por su gran apoyo. Nosotros vamos a ser ya casi 70.000 personas en este canal. Así como quien no quiere la cosa, hermano. Y esa es la evidencia de que estamos trabajando para el Señor. De que lo que estamos haciendo, las personas lo están aceptando. Y sé que este esfuerzo no es en vano. Así que Dios me lo bendiga de manera especial. Nos vamos a ver en el próximo video.